¿Qué es la Caja de Crédito de Buenos Aires? ¿Qué es la Caja de Crédito de Buenos Aires? ¿Qué es la Caja de Crédito de Buenos Aires? Mi padre fue fundador de la Caja de Crédito de Buenos Aires. Ahí lo pueden ver en la placa. Fue el primer tesorero de Caja de Crédito de Buenos Aires. Entonces, que fue la caja pionera de Bahía Blanca. Después de esta caja, ayudaron a crearse la Caja de Villamitre, Villarosa, White, Cerri. Y fue creciendo la Caja de Villamitre. Después se formó el Vasco, ¿no? Pues te quiero decir, en cuanto... Desde ahí vengo yo y yo mamé desde chiquito. Mi padre todas las noches reunió, ¿a dónde va? Reunió a la formación de la Caja de Crédito. Desde aquella época hasta la actualidad, pasé por las filiales de Bahía por todas. Estuve en Bariloche, estuve en Largueira, hasta recalar en esta sucursal, ¿no? Mirá, en el 73 entré como cualquiera que entraba por primera vez a la Caja de Crédito de Bahía. En aquella época existía que el último que entraba tenía que ir a hacer el trabajo de portavalores. Llevar los cheques de los otros bancos que se recibían, que los socios de la Caja de Crédito depositaban, ¿sí? Y había... El último iba al archivo, el que el último entraba iba al archivo y hacía de portaval al valor, ¿sí? Que yo hacía ambas tareas. Lo hice durante ocho meses, más o menos, ¿no? Interesante, porque iba con los cheques de los demás bancos y empecé a conocer al resto de la gente. Lo bueno que, a diferencia de lo que era un banco tradicional, había una relación personal. Se juntaba a la comisión el grupo entusiasta, como yo, de gente de entusiasmo, ¿no es cierto? Para participar de esto, de vocación. Y, bueno, y presentaron una carpeta y Juan pide tanta plata, entonces, ¿a quién lo conoce? Yo lo conozco, conozco al otro, conozco este. Tiene esta trayectoria, se le conoce la trayectoria a todo el mundo. Más que ahora se conoce la trayectoria electrónicamente, antes era de personas. Éramos gente progresista, gente que estábamos muy de acuerdo en que estos movimientos saldrían fructíferos en Saavedra, acá, en Saavedra, casi esquina Donado, un local muy pequeño, este, una cosita en frente al, a los vascos. Sí. Ahí empezamos y nos propusimos hacer los primeros aportes para formar una base, este, financiera, para que atender a aquellas personas que no tenían acceso a los bancos. Como ser empleados, domésticas y qué sé yo, entonces debíamos reunir una plata. Entonces, estos fueron los primeros aportes que fuimos haciendo, los primeros asociados. Uno de los, los que mayor, este, no sé, no sé, no nos, no nos, no nos llevó a esta actividad, es un tal Jorge Bernardiner, que fue el primer gerente que tuvo la caja de crédito. Este fue uno de los que colaboró en el progreso de la caja de crédito. Mi vinculación al movimiento, mi sentimiento hacia el movimiento nace a partir de la relación con mi suegro, que había sido fundador de la caja de crédito. Bueno, me enseñó realmente a querer y a valorar al movimiento. Realmente, el movimiento en la caja de crédito era muy distinto al actuar, ¿no? Primero, por la tecnología. Nosotros trabajábamos con máquinas que, nombrarlas hoy, serían terriblemente reliquias, ¿no? Teníamos una máquina audit donde llevábamos la contabilidad, hacíamos el mayor, llevábamos cuenta corriente, hacíamos los resúmenes de cuenta, los recalcos para los créditos. Todo se hacía a mano. La máquina era, realmente, visto desde la distancia hoy, era hasta irrisorio. Se producía un error y la máquina saltaba y no te dejaba avanzar. En la caja teníamos las máquinas que no eran ni siquiera eléctricas. La operatoria, nosotros no compensábamos en cámara, así que teníamos cuenta en otros bancos. Venían al cierre de los bancos con bolsones, se llevaban la plata al depósito. Después de eso, había que conciliarlo. Por eso había mucha mano de obra, digamos, con muchos empleados en sucursales chicas, en cajas de créditos chicas. Y después me pasaron a suscriptores. Suscriptor era el que atendía al primero que llegaba a la caja de crédito. Entonces, le daba la bienvenida. Se llamaba Oficina Suscriptores, pero nosotros le decíamos al área bienvenida. Entonces venía, no sé, el empresario Nicolás Brogir, se quería vincular o alguien lo había ido a visitar. Y le hacía los papeles, le explicaba lo que era la caja. La verdad que era interesante estar en ese área porque uno tenía que tener, aunque sea conocimiento, si bien no muy profundo, pero por lo menos de toda la operatoria de la caja de crédito. Y realmente para mí fue, digamos, el puntapié como para después ir canalizando qué es lo que más me gustaba. Había rotaciones, pero era un grupito de 20 y pico personas, no más. Yo cuando entré en la caja de crédito, entré ahí en la calle Moreno, físicamente en frente del Correo. Creo que el Banco Macro me parece que está actualmente. Y realmente me gustaba ese área. De hecho, siempre me gustó interactuar con la gente. Es lo que más me motivó, digamos. Los militares nos cuestionaban las cajas de crédito, que era un movimiento político que queríamos desplazar a los bancos. Entonces, incluso, hubo detenido. Imagina, en el 66 yo tenía 49. Y bueno, estaba pleno. Realmente estaba estudiando, me parece. Bueno, y el hecho de pertenecer a un grupo que era sindicado como de centro izquierda, de izquierda era problemático. Las persecuciones que se vivían. Yo no digo de mí, sino ya de mi padre, ¿cierto? De mi familia. Se vivió eso, sí. Se vivió duramente, sí. Que nos tiraban, cerraron la cuadra. Un desplazamiento, una movilización del ejército muy, muy importante. No sabíamos si podíamos subsistir o no cerraba la caja de crédito. En el momento en que nos instalamos en Moreno, ya era un movimiento más importante. Logramos comprar el local abajo del edificio Delta. Nosotros le dimos un crédito a Delta y con ese crédito ellos nos otorgaron la planta baja. Y nos construyó el primer local propio. Precisamente en el 76 yo estaba haciendo esa visión militar cuando el golpe. Y en el 77 ya estaba trabajando y realmente se vivieron momentos difíciles. Los dirigentes perseguidos, quienes pensaban distinto, la pasaban mal. Yo recuerdo socios fundadores de la caja escondiendo bibliografía. Realmente lo pasaron difícil. Algunos perseguidos y hasta encarcelados. Vinieron a buscar datos a ver si verdaderamente hacíamos política en el banco. Pero en la caja de crédito. Pero no encontraron nada. Y pensaban que nosotros nos beneficiábamos. Con la primera comisión directiva de asociados nos beneficiábamos con este tipo de economía que ellos pensaban que hacíamos política con eso. No digo nada novedoso, pero las cajas de crédito eran sinónimos de populismo, sinónimos de comunismo. El civil no tenía mucho que ver. Tenía algo que ver, pero no necesariamente todos los que trabajaban ahí profesaban esa política. Pero bueno, intervinieron en la caja de crédito. Estuvo cerrado unos días. Me acuerdo que nos manifestábamos yendo. Mirá, éramos... No pensábamos mucho, pero nos manifestamos yendo al comando del quinto cuerpo de ejército. Hubo dirigentes que los apresaron. Me acuerdo del doctor Carlos Mazoblo. Me acuerdo de furia. Me acuerdo que lo habían citado al doctor Melisky, que era un abogado que estaba en silla de ruedas. Y a nosotros se nos cayó la ficha, ¿no? También pensábamos, pucha, capaz que no abre más la caja. Me acuerdo como si fuera un momento muy complicado tener al... Viste, una cosa que te da cuenta, pero tener al militar ahí, que te diga córrase, viste, dando esas órdenes secas y precisas y duras. Fueron momentos muy complicados, sí. Fueron momentos muy complicados. Pero por suerte, aquí estamos, ¿no? En el consejo había todo tipo de... incorporado mucha gente que uno políticamente ni hablaba de política. Uno podía ser de cualquier partido, pero el movimiento cooperativo y el movimiento de asociados siempre fue... tuvo un destino y siempre siguió ese destino de no mezclar la política con lo institucional. Los poderes económicos del turno, cuando estaban las cajas de crédito, en principio no molestaban. Uno le saca una porción de poderes y no pasa nada. Le sacas una porción más grande y no pasa nada. Cuando llegó a ser mil cajas de crédito en todo el país, entonces ya les empezó a doler. Ah, sí. Bueno, esa transformación nos crearon miles de problemas. Siempre bajo la supersedición del Instituto de Movilización de Fondos Cooperativos, que fue nacional todo este movimiento. Y querían eliminarlo. Acompañado por la dictadura del 76, quisieron eliminar los bancos y entonces empezaron a exigir capitales mínimos para ser bancos. En ese momento, la caja de crédito bahiense, per se, tenía capital mínimo suficiente como para ser bancos. Pero salió un apoyo de las otras cajas, y juntamos 15 cajas de acá de Bahía, entre Bahía Blanca y la zona, y se formó COPE Sur. Yo tuve la enorme fortuna, la enorme fortuna, que por un hecho de salud, el que iba a ser gerente general del banco, que era Jorge Bernardiner, que era gerente de la caja de crédito bahiense, él tuvo un problema de salud muy serio, y necesitaba un par de personas que lo apoyaran en la gestión de transformar a la caja de crédito en un banco. Y fui el segundo empleo de toda la caja de crédito que pasó al banco. Es decir, al mismo tiempo que trabajamos como caja de crédito íbamos formando el banco. Así que me tocó, junto con una señora que vive actualmente, Marta Tulli. Fuimos a todas las cajas de crédito de la zona, Pihue, Carue, qué sé yo, de Arragueira, Casba, Saavedra. Íbamos una por una, íbamos teniendo reuniones, me acuerdo que salíamos, volvíamos como a la una de la mañana, como es, hasta que llegó el momento, fuimos a Punta Alta, hasta que, bueno, en esta zona surgieron tres bancos. El banco Nicolás de Valle, con su cursal, con casa central en Carue, el banco Valle Mar, cooperativo limitado, con casa central en Punta Alta, y el banco Coopensur, cooperativo limitado, que salió acá en Nueva Blanca. Créanlo, pero uno, por esas cosas que tiene la vida, teníamos que mandar diez nombres al banco central para que nos autorizara uno de ellos. Y, bueno, había otros nombres, Banco Austral Cooperativo Limitado, RUCA Inca Cooperativo Limitado, Créanlo. Yo dije Coopensur, de Cooperativo del Sur, por esas cosas de la vida se llamó Coopensur, porque había un banco austral, entonces no se podía, había no sé qué, no se podía, fueron descartando, descartando, y como en el décimo puesto, le tocó el nombre de Banco Coopensur. Se llamó Banco Coopensur, con sucursales, ¿sí? Y lo que pasó a ser una enorme tristeza, después, bueno, con la alegría propia de la conformación de un banco, empezar a competir con los demás bancos. Esa fue una experiencia que hasta el día de hoy me llama la atención, cómo ha crecido este movimiento. Y los bancos nos han, querían desplazarnos. y fuimos creando cajas de crédito en donde no había bancos, en donde la gente jubilada tenía que trasladarse muchos kilómetros para ir a cobrar sus jubilaciones y qué sé yo. y hemos incorporado cajas de crédito que había en Dufau. ¿Quién pensó que en Dufau iba a existir una caja de crédito? Y tal es así, para que no desaparezca la caja de crédito en otras localidades, alguien propuso de comprar las estampillas en donde mandábamos correspondencia a todos los asociados, entonces obligábamos al correo de que nos atiendan. Y a raíz de eso duró un poco más la caja de crédito de Dufau. Cuando el plan Bónex, yo estaba ya cumpliendo función gerencial en la sucursal de Arregueira. Tengo una anécdota. Teníamos que ir a buscar efectivo a una sucursal que teníamos en la localidad de Arregueira. Y en esa época, cuando los montos no eran mayores, se nos permitía hacerlo en autos particulares con una custodia. Y se ofreció un socio importante de esa sucursal a llevarme. Y, en realidad, lo que quería era ver cómo podía deshacerse de los bones que le habían dado convertido en efectivo en el momento. Y era imposible. Y fue duro. Fue el primer corralito, digamos. Sí sé que hubo distintas etapas de problemáticas en el país. Uno de ellos fue el plan Bónex. Otro fue el efecto tequila. Otro fue, qué sé yo, mucho más reciente, en el 2001, que fueron, como es, la sustracción de los depósitos de los asociados. Fueron etapas, lamentablemente, fueron etapas muy duras, donde, digamos, los clientes y los socios de las entidades financieras sufrieron distintas situaciones que los fueron perjudicando. Esta es la realidad. Y el Banco Central nos exigió un depósito importante para no desaparecer de la paz bancaria. Entonces, logramos, con el Instituto Movilizador, de incorporar un capital de acuerdo como ellos nos pedían. Eran una millonada de pesos. Y nos daban una facilidad para juntar ese importe. Y logramos, con el Instituto Movilizador, juntar esa plata. Y cuando fuimos a concretar esto, nos dijeron que no, que era más. Entonces, otra vez para atrás. Y bueno, una lucha. Cinco arteleras. Y bueno, y así, entre la incorporación de todas las sucursales, nos convertimos en Crédito. Bueno, fue duro. Fue duro para los que estábamos en ese momento. Yo era consejero suplente. Gracias a eso, de alguna manera, salvé la situación. Porque los que eran titulares quedaron inhibidos por el Banco Central. Creo que algunos, gracias por no salvar sus propiedades, vuelvo poniéndolas a nombre de terceros. Pero hay gente que todavía está inhibida en el Banco Central, por haber sido consejero del Banco Central. O sea que, yo sabré incluso, bueno, hay gente que no está viva, pero yo me acuerdo en ese momento estaba, yo sonaba como secretario de todo el Banco. O sea, estaba presidente y secretario. Entonces sonaba mi nombre para ser el secretario. Menos mal que no me eligieron. Porque hubiera quedado, como le pasó a Alberio, como le pasó a Garabanesqui, que estaban en ese momento, y fueron los que quedaron pegados, viste, y inhibidos por el Banco Central, ¿no? Fue muy duro. A mí me tocó ser gerente de sucursales. En esa etapa yo era gerente de sucursales del Banco COPE SUR. Era obvio que no tenía mucho sentido tener casas centrales en todo el país. Por lo tanto, la casa central no tenía mucho sentido funcionar. Y, básicamente, los empleados que integraban la casa central se quedaron en el camino. Yo creo que éramos, no recuerdo bien el número, pero éramos 500 y pico personas y, bueno, creo que quedábamos alrededor, el número por ahí, 10 más, 10 menos, no me acuerdo exactamente, pero andaba por ahí, quedábamos alrededor de 350 personas, capaz que un poquito más, 370 y ciento y pico personas se quedaron afuera. Se hizo una selección de quién sí y quién no, por distintas razones. Tratamos de que si había, por ejemplo, matrimonio, que era uno de los dos, visualizábamos y teníamos una charla con ellos y vi quién de los dos era más conveniente para la organización y también para la propia gente. Fueron momentos muy duros. Muy duros porque, lamentablemente, a nadie, absolutamente a nadie, le gusta quedarse sin trabajo y, además, en momentos muy complejos, donde vos tocas timbre, prácticamente no había trabajo. Aprendamos lo que pasó en 2001. El banco, desde Buenos Aires, de la Casa Central, se apostó al crecimiento. En ese momento, en lugar de achicarse con la crisis que se hizo, apostó al crecimiento y salimos, digo salimos porque me tocó ir a varias reuniones con entidades de economía social, reuniones con, íbamos con funcionarios y los dirigentes a explicarles que el banco estaba sólido, que es tranquilo, que la plata está. En 2001, a mí me tocó, en suerte, estar como gerente en la sucursal San Juan. Fueron momentos muy, realmente fueron momentos muy complejos, muy difíciles, incluso, diría, bastante inéditos, ya que la gente con todo el derecho del mundo quería recuperar sus depósitos. Y, digamos que fue duro, en el sentido de que la respuesta siempre era negativa, obviamente, ¿no? Eso fue, en lo personal incluso, casi, digamos, me tuvieron que sacar en un auto de San Juan a Mendoza, con el, como es, ya que el gerente regional, con asiento en Mendoza del banco, me pidió que fuera hasta Mendoza, porque era la época también en que los asociados inversionistas hacían, creo que se llamaban recursos de amparo, no sé yo qué, y en algunos casos ha habido funcionarios que, bueno, que los llevaban detenidos, porque se negaban a entregar los fondos. Nosotros, este, me llegó el dato de que iba a pasar exactamente conmigo, y 24 horas antes, este, junto con mi señora nos llevaron a Mendoza, de Mendoza me trajeron a Bahía Blanca, y después de veintitantos días el gerente regional me llamó para decirme, mirá, porque no te venís de nuevo, porque parece que está un poco más tranquilo todo. Fue una anécdota bastante complicada. Tuve que salir de mi casa, dormir en otra casa, este, esa noche en San Juan. Y, bueno, eran momentos difíciles, este, porque el personal también la vivió muy mal, salíamos a la calle, la gente te gritaba por ahí, qué sé yo, ladrón, etcétera, etcétera, y no medía, digamos, el impacto de que también éramos un laburante, y que las normativas eran normas del Banco Central, este, y que nos debíamos en consecuencia, ¿no? El banco, los empleados, este, defendimos, este, a muerte lo que fue el depósito, los depósitos de nuestros asociados. El banco salió fortalecido después de esa crisis, el banco siempre salió a dar la cara, a hablar con la gente, la gente lo entendía. Casos, cosas similares habían ocurrido allá por los 60, aunque yo no, 66, 67, cuando la caja de crédito bahiense había sido intervenida por el ejército, se le habló a los socios, y los socios terminaron, en lugar de yéndose, aportando más, más, este, operatoria. La verdad, el banco salió fortalecido. Es el día de hoy que está todavía aprovechando, sustituyendo, sustituyendo ese fortalecimiento. Por eso digo que es tan importante la gente que entra a esta institución. Tenemos que ser muy cuidadosos de eso, porque somos la cara visible. Entonces, uno entra a cualquier institución, acá afuera, un club deportivo o una ciudad de fomento, y uno mira y dice, a ver quién está. Ah, está este, está el otro. Somos representativos. Entonces, si uno tiene mala imagen, la gente vota con los pies, viene a votar y se va. Entonces, por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con la gente que entra a la institución. Siempre lo dije, ¿eh? Digo, hoy el trabajo, no es solamente el trabajo, es mucho más para mí. Yo creo que estoy cerca de la jubilación, año y medio o dos, creo que voy a seguir vinculado al movimiento, sin ninguna duda, en alguna condición de asociado. Y bueno, es parte fundamental de mi vida el movimiento. ¿Qué es lo que me enseñó a mí el movimiento deportivo? A caminar. Esta es la realidad, ¿no? Después de casi 41 años, me parece que me ayudó, me fortaleció. Durante toda esa época vi crecer a mis hijos. Amo el movimiento cooperativo. De hecho, hoy soy integrante de la comisión de asociados de la sucursal 127 de Bahía Blanca, de la cual me siento gustoso de hacerlo, tal vez no con el tiempo que yo quisiera dedicarle. Pero bueno, este, por lo menos mi experiencia de 41 años me parece que vale la pena, ¿no? Este es un poco como, alguien me hizo una definición de un equipo de fútbol, ¿no? Este, si juegan todos los viejitos, le falta, no llegan porque le falta la parte física. Si juegan todos los jóvenes, le falta la experiencia. Entonces ya hay que ir mesturando. Me parece que en esa mestura todavía puedo seguir aportando. Yo tengo una característica personal en mi vida, porque todo lo he hecho, la mayoría ad honorem. Este, desde el deporte, igual al rugby, al básquet, al fútbol, y todas las instituciones que he estado y estoy, ya sea el fomento, el centro de ingenieros, hasta el colegio de ingenieros, el banco, siempre lo he hecho ad honorem. Este, para eso suena raro, lo primero que, algún mal pensado, siempre mira de reojo, dice, sí, pero algo sacarás, alguna ventaja sacarás, y no, que pueden decir algunos que me conocen hace 30 años, y no lo hago, ¿no es cierto?, a ver si alguna vez tuve un beneficio especial por ser inteligente. Entonces eso me da un cierto orgullo, me da autoridad moral, digo yo. Perdóname que no sea modesto, que a veces no soy modesto al decir esto, o humilde, pero es lo que siento, como me pregunté lo que siento, yo siento eso. Siento que puedo andar por la calle, y todo el mundo me respeta, o acá adentro me respeta la gente, porque conoce mi trayectoria, conoce la tallera de mi tío, que estuvo tantos años acá, Moisés, y mi padre, que fue y lo trajo en esto. O sea que, hay una trayectoria en mi apellido en esta institución, y como les dije, en el momento que me dieron la mayoría de los 30 años de mi gente, dije, espero que mis hijos, para allá alguno tomen la posta. Este movimiento surgió de la parte socialista de los miembros, del primer miembro de la cooperativa obrera, y veíamos que eso marchaba muy bien, y nos costó mucho tiempo, mucho tiempo incorporar la tarjeta de crédito, Cabal. Y hablábamos a la cooperativa, y no quería saber de nada, no quería, y hemos peleado con los directivos de la cooperativa, y qué sé yo y qué sé cuánto, hasta que los convencimos. Y bueno, empezaron a trabajar con Cabal, y vieron que Cabal incorporaron otras tarjetas, y otras tarjetas, y otras tarjetas, hasta que incorporaron la tarjeta propia de la cooperativa obrera. Sí, no, una lucha era, una lucha. Y teníamos que a veces disponer del tiempo de nuestras tareas en ir a hacer entrevistas, hablar con los consejos de administración de la cooperativa. Bueno, era un trabajo que dio este resultado.